En el marco del Día del Abogado y del Estudiante de Derecho, este sábado 3 de julio, un colectivo de profesionales en este rubro se concentró en el Monumento a la Constitución en San Salvador como un acto de desagravio a la Constitución de la República. Además, con pancartas en mano que contenían exigencias en pro de respetar la justicia salvadoreña, los manifestantes expresaron su desagrado hacia el modelo de gobierno implementado actualmente en El Salvador. Además, condenaron el actuar del gobierno de Nayib Bukele ante los actos de corrupción por los que son señalados algunos de sus funcionarios, según la lista Angel de Estados Unidos. Y de igual forma, mostraron su descontento hacia la ley Bitcoin aprobada por la Asamblea Legislativa Oficialista. Con imágenes de Alfredo Rodríguez, este es un informe de Ricardo Grijalva para LaPrensaGrafica.com.